Namco Bandai En concreto esta demo nos deja jugar en dos zonas del juego, una denominada La Espesura, la cual nos sitúan los primeros compases de la aventura, y otra llamada La Montaña de Fuego, trasladándonos esta a un momento algo más avanzado de la trama, incluyendo cada una de estas zonas un intenso combate con sus respectivos jefes finales. Pero antes de todo ello, y por si aún no la conocéis, os contamos que la historia del juego nos pone en el papel de Oliver, un niño de 13 años de edad que tras estar tres días seguidos llorando por la pérdida de su madre, una de sus lágrimas trae mágicamente a la vida su muñeco de peluche, resultando este ser el mismísimo alto gran maestre de los duendes, también conocido como Trippy, quien le contará a Oliver que proviene de otro mundo llamado Ni no Kuni y que tal vez en él sea posible salvar a su madre. Por lo que al oír esto, nuestro joven héroe no dudará ni un segundo en poner rumbo hacia ese mágico lugar. Respecto a la jugabilidad, el título es un RPG de marcado estilo japonés que mantiene todos los elementos habituales en el género, como por ejemplo un inmenso mapa del mundo que podremos recorrer y explorar con bastante libertad, así como una gran cantidad de misiones secundarias opcionales, muchos personajes con los que conversar y diversos minijuegos que amenizarán la aventura, siendo además una de las características más importantes del juego el poder ir domesticando y subiendo de nivel a diversas criaturas llamadas unimos que posteriormente podremos usar en los combates para que luchen junto a nosotros. Y precisamente en relación a esto último, el Joko nos presenta un sistema de combate híbrido, ya que por un lado si nos topamos con un enemigo pasaremos de forma automática a una zona de batalla donde nos podremos mover libremente y esquivar de este modo muchos de los ataques que recibamos, aunque a la hora de decidir nuestras acciones o lanzar hechizos usaremos el clásico sistemas de menús de comandos. Además, aunque nuestro grupo estará formado por varios personajes, únicamente es posible tomar el control directo de un solo miembro, si bien podremos indicar al resto qué estrategia han de seguir mientras son dirigidos por la inteligencia artificial del juego. También será posible pasar a controlar de forma directa en medio de combate a cualquiera de nuestros personajes alternando entre ellos con un botón del mando. Aunque si hay algo en lo que destaca Ni No Kuni es sin duda por su elevada calidad artística, encontrándonos con un título dotado de un estilo visual idéntico al de una película de dibujos animados, si no en vano.